Hola, Eli. Hola, profe. Hola, Day. Bueno, ahí ya le pedí a Day que comparta su pantalla. Vamos a continuar un poco nosotros lo que arrancamos en la clase anterior, que fue la función buscar B. Buscar B, entonces, resumiendo un poco, tenía cuatro argumentos. El primer argumento era valor buscado. El valor buscado siempre debe coincidir con el primer tipo de elemento que hay en la columna de lo que nosotros vamos a seleccionar como matriz, ¿sí? O como tabla que nosotros iremos a buscar en esa matriz. Entonces, ese es el primer factor común que debo encontrar, digamos. Casi siempre el valor buscado es un valor que coincide con el tipo de dato, no que está en esa columna, ¿sí? O sea, no es que tengo que ya seleccionar de esa columna, digamos, ¿verdad? Entonces, eso también es algo a tener en cuenta para el uso de buscar B. El argumento 2 dijimos que era una tabla, una matriz. Excel le llama nomás matriz tabla o matriz buscar N. Entonces, para asociar a ese nombre que le da Excel, esta función en específico, entonces vamos a asociar a los nombres 1 y 2 que tenemos en pantalla. Pero casi siempre la matriz es una base de datos que está en columnas, ¿sí? Muy raras veces está en filas, pero si lo está, o si lo estuviese, vamos a ver después el caso de buscar H. Pero en el caso de buscar B, el argumento 2 es la matriz. La matriz siempre va a ser la cantidad de columnas que haga falta para que yo pueda encontrar esa información. Primero el valor buscado y después la columna que le contenga el resultado que yo quiero obtener con la función, digamos, ¿verdad? En este caso justito son dos columnas nomás, pero puede darse el caso que sean más de dos columnas. Y en ese momento yo tengo que entender que el tercer argumento es un enumerador de columna. O sea, ¿en qué número de columna yo voy a encontrar? Contando siempre izquierda a derecha, el dato que quiero obtener como resultado y voy a tener que saber cuál es el número de columna que contiene ese dato para escribir ese número como tercer argumento. Y el cuarto y el último argumento es el tipo de orden que yo voy a necesitar que buscar B realice. Y solamente puede hacer dos tipos de orden. O sea, una búsqueda exacta. Que para eso voy a tener que entender que si es un número el que estoy buscando, ese número debe aparecer en la primera columna de la matriz o de la tabla que selecciono, así tal cual. Si no aparece, voy a tener que hacer una búsqueda aproximada. En el caso de buscar texto, que hasta acá todavía no hicimos, en el caso de buscar texto o alfanumérico, que es lo mismo, yo voy a necesitar hacer una búsqueda. Y para que sea correcta la búsqueda del texto, nunca voy a usar con texto una búsqueda aproximada. Siempre va a ser exacta. Entonces, solo en el caso que busque número, el número puede estar entre aproximada y exacta. Exacta cuando exacto, quiero que traiga ese número, pero aproximado cuando está dentro de un rango, que fue nuestro primer caso del ejercicio. Y repito, cuando después hagamos texto, busquemos texto, entonces sí o sí va a tener que ser falso. Ahora, nosotros hasta acá estuvimos viendo que ese último argumento tiene como posibles respuestas o falso o verdadero. Falso o verdadero, en realidad, también se pueden mostrar como número. Y si yo quiero mostrar falso como número, voy a tener que escribir cero. Eso después vamos a ir practicando. Y el verdadero voy a tener que escribir como número diferente a cero nomás en realidad. La gente nomás asocia que el uno es para verdadero y el cero es para falso. Pero en realidad el verdadero puede ser cualquier número que no sea cero. Nada más que eso. Enseguida vamos a entender eso. Bueno, entonces, de la lista de vendedores con sus ventas, nosotros ya acabamos de ponerle puntaje. Ahora vamos a ponerle calificación. Por lo tanto, nos vamos a posicionar al lado del puntaje de Cecilia Escurra. En este caso, en D7. Y ahí vamos a insertar. Yo les había dicho que la primera vez que insertamos la función íbamos a hacerlo con ayuda del FX. De hecho, eso fue lo que hicimos. Ahora quiero ir alternando las opciones para que ustedes vayan viendo cuáles son todas las opciones para poder cargar, que siempre estamos viendo en todo nuestro ejercicio en realidad. Entonces, una fue el botón FX que está ahí arriba en la barra de fórmula. La otra va a ser, y de hecho, Dayana, creo que ahora te vayas a la pestaña fórmulas. En la pestaña fórmulas le tenemos a la izquierda el primer botón, luego el botón FX. Esa sería una alternativa. Entonces vamos a entrar ahí. Botón FX. Vamos a buscarle la función buscar B. Que si no está en la lista de abajo, entonces ya directamente nos vamos a la lista del medio donde diga usada recientemente en la flechita. Entramos y le buscamos por su categoría. Esa es categoría de búsqueda y referencia. Bien. Y ahí le vamos a encontrar a buscar B corta. Sí. Eso mismo. Excelente. Aceptar. Y al darle a aceptar, entonces vamos a empezar a rellenar los datos. Entonces, si acá lo que yo quiero obtener como resultado es una calificación, si yo miro la matriz 2, voy a ver que la calificación está en la columna 2. Esa es lo que yo quiero obtener como resultado. Pero, ¿qué hay en la columna 1? Esa sería básicamente la opción que yo tendría que mirar acá. En la columna 1 de la matriz 2, yo veo que hay puntajes. Por lo tanto, el valor buscado debe coincidir con ese tipo de dato que no va a estar exactamente en la columna, no sé nomás qué columna es, de F parece que es, sino en la columna C. En la columna C yo tengo los puntajes, de hecho, tengo el puntaje de esta señorita, de Cecilia Ascurra. Entonces voy a ir a seleccionar esa celda como valor buscado. Disculpe que le haga una secuencia de razonamiento, por llamarla de alguna forma, pero esa tendría que ser la forma correcta de razonar cuando yo voy a necesitar entender qué celda va a ser mi valor buscado. Entonces, mi primer argumento está listo. Voy a darle un clic ahí, voy a pasar al segundo. El segundo habíamos dicho que era matriz tabla o matriz buscar en solía, es el nombre de ese argumento. Ahora con las actualizaciones cambiaron a ese nombre. Entonces una mejora en el nombre del argumento también. En este caso, vamos a seleccionar las dos columnas que tiene la matriz 2. Ahí puedes darle clic en la flechita. Entonces la matriz 2 se puede seleccionar. Bueno, acá tengo que hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque se puede dar el caso donde yo seleccione la matriz o con los encabezados, que en este caso es lo que estamos viendo, las líneas de guiones móviles se ven así alrededor de la matriz 2. Y estamos seleccionando los encabezados. Algo para entender. Cuando yo selecciono los encabezados, en realidad a los encabezados la función buscar B no les va a tener en cuenta. ¿En qué sentido? Porque es lo que va a machear. Son los elementos de la primera columna. Entonces, como justo el valor buscado, voy a hacer nomás una secuencia, digamos. El 2 es mi valor buscado. El 2 en la primera columna de mi matriz 2 le contiene en la primera celda puntaje. Ahora con esta selección. Él va a comparar contra puntaje. Como no va a ser igual, él va a pasar al siguiente. Sí o sí luego va a hacer eso. Entonces, ojo que todavía no le estamos definiendo si va a hacer una búsqueda exacta o una búsqueda aproximada. Pero en la secuencia él hace eso. Entonces, él sí o sí va a tratar de buscar algún valor similar. Entonces va a pasar de puntaje al 1 y ahí va a comparar. No va a ser igual. Entonces va a pasar del puntaje al 2 y así sucesivamente. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Que puede darse el caso donde si selecciono los encabezados no va a estar mal. Si selecciono, también puedo seleccionar desde el 1 hasta excelente. Entonces, comproba un poco eso. Quiero que hagas la selección desde el 1 hasta el excelente. Yo no sé nomás dónde se fue tu panel. Yo nomás no le veo en tu pantalla. No sé si vos le ves. Entonces, ve un poco si le das Enter a ver si aparece otra vez o no aparece. Ahí aparece otra vez. Eso. O al menos yo le veo ahora recién. Mirá. F14, G18. A ver, para entender. Si la selección se hace desde F14 hasta G18, yo también estoy seleccionando los datos correctos. Es decir, sin los encabezados nomás, pero los datos que en realidad él va a usar en la búsqueda. Entonces, va a haber gente que suele seleccionar desde puntaje hasta excelente y no está mal. Pues no voy a tener un resultado. Incorrecto. Eso es lo que voy, digamos, ¿verdad? Entonces, la selección desde puntaje hasta excelente sería desde F13 hasta G18. Pero hasta acá, lo que quiero dar a entender es que siempre que seleccione, ya sea desde el primer dato hasta el último o desde el encabezado hasta el último dato, puede darse el caso que yo tenga como referencia un rango. Y de hecho, yo veo un rango ahora. F14, dos puntos, G18. Pero puede darse el caso también donde tengamos nosotros el lenguaje natural en vez del rango. Y nosotros creo que ya habíamos visto un ejemplo de lo que hacía un nombre de celda o un nombre de rango de celda a lo que le llamamos lenguaje natural dentro de una función. Entonces, si yo selecciono y no veo ningún nombre, entonces quiere decir que no tengo el lenguaje natural. Y como una fórmula que va a estar en la celda D7, luego yo voy a tener que copiar para abajo, tengo que acordarme nomás que a ese rango yo le tengo que poner, si no tiene lenguaje natural, entonces las referencias absolutas. Eso nomás es lo que voy con este paréntesis que quiero hacer. Entonces, a sabiendas ya de que vamos a copiar esa fórmula para abajo y no queremos que se nos mueva el rango de la matriz 2, vamos a ponerle F4 o FNF4 o manualmente le escribimos los cuatro símbolos de dólar a ese rango que estamos viendo en pantalla. Entonces, presiona un poco FNF4 o no sé si era directo F4. Bueno, ahí por ejemplo tenemos algo. Siempre que nosotros en el momento de hacer la selección de los datos hagamos otra acción y ojo que otra acción puede ser un clic afuera, puede ser un clic en el botón, puede ser... Eso ya va a hacer que desaparezca la selección completa del rango y el F4 puede darle el cambio de referencia solamente a una parte del rango total, digamos, ahora como el rango siempre tiene dos partes, entonces ahí vimos que el primer F4 le cambió solamente a G18 los símbolos de dólar y no le puso a F14. Repito nomás siempre porque quiero que eso tengan en cuenta cuando vayan a hacer sus propias fórmulas que luego van a tener que copiarse y para que no tengamos errores en el copiado ese es un factor importante de entender en ese momento, sí, bueno, ahí ya estamos, Enter, vamos a ver que ya está completa la función hasta el segundo argumento, nos pasamos al tercero, el tercero recuerden que es un número nomás, entonces yo lo que tenía que saber acá era que tengo que contar desde la primera hasta la última columna que seleccioné en matriz buscar tabla que es nuestra o en matriz tabla que es nuestro argumento anterior, como sabemos que son solo dos columnas y el valor que tiene que representar la calificación a la que yo tengo que enumerar acá, en este caso la calificación entre las dos columnas está en la columna 2 contando de izquierda y derecha pues es el número 2, muy bien, último argumento que puede quedar vacío por eso no está en negrita el nombre de rango es o falso o verdadero entonces para entender acá nosotros habíamos dicho que tenía que ser o una búsqueda exacta o una búsqueda aproximada para aproximada era verdadero para exacta era falso pero acá yo les mencioné ese tema de los números entonces si yo le pongo 1 ponle un poco 1 un ratito ahí Dayana voy a ver que a la derecha en vez de valor lógico me dice verdadero si le pongo 0 me va a decir falso vamos a probar eso borrarle mal 1 ponerle al 0 y vamos a ver que eso es así entonces lo que yo les decía hace rato es la gente asocia 0 a falso y 1 a verdadero pero en realidad verdadero es cualquier número que no sea 0 nomás entonces ponle un poco un número diferente de 0 que no sea 1 el que vos quieras no importa si es largo si es corto entonces cualquier número diferente de 0 entiende Excel que es verdadero y solo 0 entiende que es falso eso para tener nomás una idea de las funciones que ustedes puedan generar o de las funciones que ustedes puedan ver que de repente aparezcan y le encuentran ahí ustedes ya conocen la estructura de la función por lo tanto en algún momento van a ver o 0 o 1 o falso o verdadero o cualquier otro número y digan por ejemplo le puso este número entonces es para saber nomás que cualquier número diferente de 0 es verdadero nada más por eso esa aclaración ahora específicamente en esta búsqueda ¿es falso o es verdadero el tipo de búsqueda que tengo que hacer? ¿qué dicen ustedes? les voy a escuchar a ver cómo cómo pensamos no, no hay problema activan más ahí ya activaste te escucho la pregunta la pregunta es para este caso la búsqueda que yo quiero para esta función ¿es falso? es decir ¿tiene que ser exacta la búsqueda o tiene que ser aproximada? ¿qué le parece a usted? exacta y la pregunta que viene ahora es ¿por qué te parece que tiene que ser exacta y no aproximada? porque los números son enteros o sea no tiene un rango como en la tabla anterior bien ¿por qué no? porque no son números al revés no, no, no ahora no, pero hay que hay que entender algo ¿sí? ojo que la búsqueda no tiene nada que ver con el resultado la búsqueda tiene que ver con el valor buscado y los elementos de la primera columna de la matriz eso es lo que ustedes tienen que asociar para la para el tipo de búsqueda ¿por qué? porque el tipo de búsqueda es entre el valor buscado que en este caso es C7 el 2 y los datos que están en la primera columna de matriz buscar o de matriz tabla perdón que vemos que son 1, 2, 3, 4, 5 entonces ahí lo que ustedes tienen que atender no tiene nada que ver con insuficiente regular bueno, muy bueno, excelente ¿por qué? porque el valor perdón porque la coincidencia exacta se debe dar con lo que yo le digo que asuma en valor buscado y los datos de la primera columna entonces ahí parando un poco ahí la pelota lo que quiero decir es lo siguiente el 2 es lo que él se va a ir a buscar ahora si yo le pido que haga la búsqueda exacta del 2 va a encontrar y yo miro en la primera columna y veo que hay un 2 entonces quiere decir que va a encontrar si le pido que haga una búsqueda exacta pero la pregunta alternativa es y si le digo aproximada si le digo que el 2 busque de forma aproximada ¿qué es lo que va a encontrar? ¿va a encontrar el 1 o va a encontrar el 3? no va a encontrar el 2 porque el 2 es lo más aproximado que tiene con respecto a ese número si hace una búsqueda aproximada entonces acá la respuesta correcta es cualquiera o falso o verdadero me va a dar el mismo resultado de hecho ahí en rango ahora dice 2 y el resultado dice regular pone un poco 0 un ratito en vez del 2 ahí en tu último argumento Dayana dice falso y también dice regular entonces lo que voy nomás es solo en el caso de los números solo en el caso como entra otra vez y con fx nomás otra vez ponete en tu celda donde estabas luego dale fx y va a volver a abrirse eso también es importante que sepan entender cuando se fueron por error y desapareció desde el panel de argumentos para volver a verle es estar en la fórmula y fx siempre fx le va a volver a traer a todos los elementos del argumento del panel de argumentos de la función ahora entonces estaba nomás la explicación siguiente que si yo pongo 0 o si pongo 1 es decir o falso o verdadero para este caso y lo mismo ¿por qué? porque todos los números del 1 al 5 son los que están tanto en la columna c como en la columna ¿qué columna? f f que es la primera columna en la matriz por eso nomás los dos me van a dar ahora ¿cuándo no va a hacer esto posible? es decir o falso o verdadero da la misma respuesta cuando por ejemplo tengan números intermedios que encontrar en la columna c y en la columna f no tengan visible todos los números ¿sí? es decir el caso de arriba el caso de las ventas fue ese ¿sí? acá en la columna B pudieron vender cualquier cantidad de monto y yo tenía una escala y los datos que aparecían en la primera columna de esa escala no eran todos los valores posibles de venta que podían ocurrir entonces en ese caso sí o sí era una búsqueda aproximada a la que era correcta ¿sí? en ese caso yo le ponía exacto y me iba a dar error de hecho vimos luego que 7500 no aparecía en la primera columna y en el momento de poner falso yo tenía como respuesta un error entonces cuando trabajo con números vamos a tener esas dos situaciones o van a estar todos los números posibles en la primera columna entonces sí o sí va a ser una búsqueda exacta pero si no todos los números van a estar en la primera columna entonces automáticamente ya tiene que ser una búsqueda aproximada en este caso en particular repito como todos los puntajes del 1 al 5 están visibles en ambas columnas entonces es indistinto ponerle así ahora cuando esto va a ser el otro extremo es decir no va a poder ser aproximado cuando yo tenga que encontrar texto cuando el valor buscado sea texto y cuando el dato en la primera columna sea texto ahí es donde yo no voy a poder usar nunca verdadero o nunca un número diferente a cero sí o sí voy a tener que usar o falso o cero no tengo o no tendría de otra entonces esas son unas cuestiones que en el momento que ustedes van aplicando buscar B van a poder ir entendiendo yo ya les digo nomás hora de entrada como esto va a quedar en el video y después ustedes cuando quieran repasar pueden ir básicamente encontrando estas explicaciones entonces acá vamos a darle nomás aceptar y en el momento de darle a aceptar ya va a desaparecer este panel de argumentos vamos a ver que la respuesta para el caso de Cecilia Escurra es regular vamos a darle doble clic ahí en el cuadradito de la derecha muy bien de abajo para que copien la fórmula y los formatos pero le vamos a decir que rellene sin formato nomás que es la tercera opción para que desaparezcan esos bordes gruesos del medio entonces podemos ir controlando a ver si los que tienen uno son insuficientes dos regular tres bueno cuatro muy bueno y cinco excelentes esa sería la última parte que sí o sí habrá que hacer una vez que tienen una función visible que por lo menos hagan un control a ver si están trayendo correctamente los datos de hecho ustedes ya van a ver luego si por ahí se olvidaron de poner la referencia absoluta por ejemplo y ven errores entonces el error es probablemente porque la referencia absoluta se omitió o porque los datos se pidieron hacer búsquedas exactas y los valores no están dentro de la primera columna esa puede ser otra opción por ejemplo bueno que tal estamos hasta acá se entendió lo que estamos haciendo esto va a ser lo que vamos a hacer en estos ejercicios el ejercicio uno recién tenemos cinco ejercicios por lo tanto quisiera que ustedes vayan practicando ahora le voy a pedir a Eli si es que puede compartir su pantalla entonces esta pestaña ya puedes cambiar de color Dayana también puedes dejar de compartir así vamos a hacer con Eli el ejercicio dos y vamos a ir avanzando ok un ratito ok compartidme tranquilo ahí está bueno perfecto entonces vamos a vamos a tratar de hacer este ejercicio este ejercicio es prácticamente el mismo al de hace rato lo único que cambió nomás es que ahora en vez de haber dos matrices hay una matriz entonces hace rato nosotros habíamos insertado en los primeros dos usamos el botón FX ahora te voy a obligar Eli a que te pongas ahí debajo de puntaje al lado de 7500 y la inserción la vas a hacer no con el botón FX sino con el librito ahí tiene varios libritos de colores ahí arriba y el libro que corresponde a la categoría de estas funciones busqué referencia al libro azul que tiene una lupa ahí en el medio ese y ahí vas a usar buscar B perfecto desde ahí vas a ir cargando entonces arrancamos muy bien muy bien bueno ahí por ejemplo ahí te quedo para un ratito si no tenía lenguaje natural ahí tendría que salirnos el rango de las celdas a ver de dónde seleccionaste no me acuerdo si seleccionaste lo he encabezado creo que fue E6 hasta FG11 probablemente pero como este tiene lenguaje natural acuérdense que el lenguaje natural lo único que hacía nomás es que aparte de ver el rango vemos un nombre y cuando copiamos ya no hace falta saber ese tema de la referencia absoluta ponerle F4 y demás ¿verdad? entonces hasta ahí saben que tengo una llamada chicas voy a atender y ya vengo ¿sí? espérenme un ratito pueden seguir haciendo nomás y se quedan donde por ahí no pueden avanzar ¿sí? ya vengo dale bro serían 2 y no recuerdo como era ¿qué pasó? no podía prender el micrófono quería prender en tu en tus comandos y después acá hay 2 ahí es 2 sí acá le pongo el tema es que no sé si le pongo falso verdadero tiene que ser pero te faltó a esta fórmula de arriba ponerle los símbolos si eso está explicando el profe que cuando te sale esta letra una referencia no sé no hace falta ponerle los símbolos creo vamos a probar voy a poner falso está mal entonces quiere decir que si le pongo verdadero no tenés razón ha de estar mal la escala voy a borrarte otra vez ay estoy estresada ay estoy cansada ¿por qué? ay de tantas cosas que estuve viendo yo ahora estoy sintiendo el este se está regularizando todo ah eso lo de Joel lo de HL lo de esto aquello entonces estamos con eso vamos a probar otra vez en buscar B valor buscado es este acá no le voy a seleccionar y acá ¿cómo era F? no tenés que entrar todavía en la fórmula esa es que te salía todo proba un poco ahí F F F F F F4 no sé yo le voy a poner como F F4 yo ahora recién yo siempre hago manual yo soy sincera ah y poner manual manual pero ahora vamos a ver F F4 te faltaba el E7 también bueno de regreso disculpen ok a ver bueno hace rato salió el lenguaje natural me imagino que estás cambiando nomás o o le estás escribiendo que le estás haciendo vos dijiste que cuando salía el lenguaje natural no hacía falta poner estos símbolos ¿verdad? correcto pero igual a mí no cuando puse voy a hacer de nuevo como ahí te salió error hace nomás vamos vamos a mirar borrale nomás todo primero y después seleccionale acá puse dos es correcto eso profe muy bien muy bien sí porque en la columna en la columna dos de tu matriz está tu puntaje acá primero le puse falso después verdadero pero igual ponelo un poco falso no puede ser ¿por qué? porque nosotros dijimos que el valor buscado debe estar en la columna uno de la matriz y 7500 no está en la columna uno o sea después de 5 millones uno ya salta 10 millones uno está en algún intermedio de ese número entonces el falso lo que le dice es que exactamente ese valor está en la primera columna cuando en realidad no lo está por lo tanto ese error es de no disponible no encuentra la información ahí en este en la primera columna por lo tanto cero se descarta tiene que ser uno o otro número diferente a cero entonces puede hacer la modificación y en ese momento si te tiene que salir el puntaje correcto el que le corresponde a Cecilia Escurra por tener 7500 ¿por qué no alcanza 3? porque no llegó a 10 millones uno por lo tanto se queda en la categoría anterior ¿sí? ese es el correcto ahora ¿en qué momento yo veo la diferencia de tener F4 con las referencias absolutas o con el nombre del lenguaje natural cuando hago el copiado? ahí recién tiene un efecto ese nombre del lenguaje natural que lo que yo les decía es cuando tiene el lenguaje natural y se hace el copiado para abajo en este caso no necesitamos haberle puesto el F4 al rango porque ese rango ya estaba nombrado entonces el lenguaje natural lo que hace es que le reemplaza al efecto de la referencia absoluta de los símbolos de dólar en el rango y eso es lo que estábamos viendo entonces digamos una alternativa así que de hecho te voy a pedir ahora hacer para que se entienda por qué es una alternativa porque quiero que vean que los resultados son correctos es decir 7.500 es 2 4.500 es 1 no sé vemos un poco más el 10 millones o 12 millones creo que decía es 3 no sé si hay un 4 no sé si hay un 5 entonces todo eso controlando con esta estructura dan los valores correctos ahora qué pasa si cambiamos y qué es lo que podemos cambiar bueno eso es lo que vamos a ver ahora ponete un poco un ratito en tu puntaje 2 voy a pedirte reemplazar ese nombre de escala de hecho quiero que entre la fórmula nueva si querés solo entrar la fórmula es hacer o F2 o doble clic pero si querés entrar otra vez en el botón Fx ese es el que va a desplegar de vuelta el panel de argumentos entonces ya depende de cómo vos quieras hacer no es a través de la función buscar B otra vez porque la función buscar B Excel hace entender que vos querés insertar otra función buscar B en ese lugar por eso te sale un buscar B vacío entonces sí o sí tiene que ser botón Fx para que él te muestre los argumentos de la función con las que rellenaste vos bien ahora le vemos B7 escala bueno que es lo que vamos a reemplazar vamos a reemplazar escala borrarle un poco escala un ratito el segundo argumento y ponerle los datos de referencia siempre que vos hagas la selección que no esté en el rango del dato nombrado entonces te va a salir así E7 2.g11 y a eso vos le vas a tener que poner sí o sí el F4 o FN F4 o F4 directo presiona un poco F4 entonces te cambia un solo lado de los dos vas a tener que pasarte al otro lado para ponerle también listo al darle a aceptar ese resultado no va a cambiar y al arrastrar o al hacerle doble clic a ese puntero inferior derecho se van a ver los mismos números también como resultado por lo tanto quiere decir que cualquiera de los dos son datos correctos o tenerle como caso a escala o tenerle como caso a F4 en el rango de datos de la matriz para que esto se pueda ver así una alternativa más quiero mostrar porque estamos llenos de alternativa en realidad cuando usamos buscar B quiero que ustedes conozcan todas entonces quiero que vuelva a entrar a tu a tu fórmula con Fx o con F2 no hay problema no pero en la anterior en la que ya hiciste en esa entra nomás o con F2 o con Fx bueno que les voy a pedir cambiar ahora una alternativa al rango con F4 o al nombre de lenguaje natural es a la selección completa de columnas cómo se hace la selección completa de columnas de hecho que ahora quiero que borre ese tu matriz tabla al que tenés con los símbolos de dólar borrarle todito bien ahora lo que quiero es que seleccionemos solamente las columnas vamos a ver un poco si con las cómo se llama eso con las celdas combinadas me va a permitir Excel seleccionar o no a lo que voy si yo quiero seleccionar solo columnas voy a tener que hacer clic allá en la letra de la columna no en la celda porque la celda él entiende que que son celdas nomás entonces si hago clic en la letra de la columna y arrastro para que seleccione las tres columnas la E la F y la G hace un poco el arrastre ahí por ejemplo él no te muestra la letra E 2.G sino automáticamente te muestra la letra A 2.G pero después el efecto de la celda combinada que está en la fila 1 o en la fila 2 hasta ahí creo que son celdas combinadas que hacen que no se puedan hacer con la selección de la columna por lo tanto para que si sea la columna correcta yo voy a escribir entonces para escribir tiene que ser E 2.G eso te voy a pedir que hagas borrarle un poco y escribirle no importa si es minúscula o mayúscula E 2.G y en ese momento al darle enter o clic en el botoncito azul se tendrían que ver esas tres columnas y quiero que notes bueno en este caso porque estábamos en el botón FX y nomás no se vio así pero qué pasa si ahora le haces F2 presionarle F2 un poco a esa fórmula quiero que notes que ahora sí se visualiza en un color diferente la selección de esas tres columnas independientemente que allá en la fila 1 haya una celda combinada que le tome hasta la columna A inclusive esto es así cada vez que yo escriba ahora cuando esto es correcto cuando dentro de esa columna no le tengo a otro dato diferente a solo los valores de mi matriz ojo que yo tengo también encabezado tengo una fila que dice matriz tengo otra fila combinada etcétera pero cuando voy a tener algún que otro dato que pueda de repente ser algo confuso para la búsqueda porque ojo que él siempre lo único que hace toma el valor buscado 7500 y verifica los datos que hay en este caso en la primera columna de las tres seleccionadas y siempre y cuando en esa primera columna no haya otros elementos esto va a estar correcto cuando esto va a ser incorrecto y cuando no sé por a o b motivo vamos a suponer que en la fila 3 y 4 yo tenga otros valores numéricos y ahí él puede hacer una confusión digamos cuando él está buscando el valor buscado y encuentra valores entonces el primer valor que él encuentra de arriba abajo es el que él va a tomar para darte la respuesta quiero nomás mostrarle que esta es una alternativa con esta selección de columnas completas yo también evito ponerle la referencia absoluta porque y porque por más que yo copie esto para abajo siempre son las columnas enteras entonces siempre son los mismos datos por llamarla de alguna forma entonces quiero que copies también la fórmula que pusiste en esa primera celda a lo largo de la de la de la columna puntaje sí porque hasta acá no copiamos todavía entonces quiero que noten nomás que son los mismos datos correctos entonces tenemos tres alternativas para hacer nuestra función buscar ver uno es con los rangos de datos teniendo en cuenta el botón F4 para perdón a la tecla F4 para ponerle las referencias absolutas en el momento de copiar otro es con el cuadro con el nombre de lenguaje natural en donde me evito ponerle F4 y el otro es seleccionarle las columnas completas que para eso yo tengo que entender qué significa E2.G que en realidad son las columnas desde la E hasta la G para poder hacer la selección inclusive desde ahí entonces con estos tres con estas tres alternativas que les mostré en realidad aquí ya estamos viendo todo lo que podemos hacer con buscar B a partir de acá ya queda criterio de ustedes que van a tomar como valor buscado qué cantidad de columnas van a seleccionar en su matriz si la matriz va a tener como se llama esto valores ordenados en la primera columna eso es indispensable de entender también la primera columna de la matriz debe estar sí o sí ordenada de forma ascendente pero cuando cuando la búsqueda va a ser aproximada cuando la búsqueda va a ser exacta no importa si eso está ordenado o desordenado sí por qué y porque la búsqueda se hace exactamente celda por celda valor por valor sí no importa el orden cuando la búsqueda es exacta sólo importa el orden de la primera columna que de hecho escala está ordenado de forma ascendente o de menor a mayor cuando la búsqueda es aproximada sí bien excelente estamos hasta aquí las aclaraciones ahora quiero que me digas Eli cómo vas a hacer la búsqueda de calificación quiero que intentes hacer en este caso eso también vamos a hacer un poco de forma escrita así mismo como está haciendo de forma escrita vamos a hacer perfecto seguí nomás cómo es para que te aparezca la tabla la tabla qué tabla espera que disculpame la tabla qué te aparecía o voy a hacer manual pero yo te iba a pedir lo que hagas manual porque quiero que sepan hacer de todas las formas en este caso buscar ya está escrito muy bien matriz de la tabla escala y dos tres tres está bien no pero seguí nomás seguí nomás cerrá tu idea ¿por qué? porque yo quiero que entiendas dónde cometiste el error cerrá nomás como si fuese que esté todo bien cerrá y te voy a mostrar por qué está mal pero seguí nomás último como poner cerrá tu paréntesis y dale enter atende que algo la calificación para el 2 ¿es correcto que te dé malo? no regular tiene que ser bueno eso ya tiene que ser un llamado de atención pero esperá nomás todavía supongamos que vos todavía no te diste cuenta que está mal dale un poco doble click a tu a tu fórmula ahí recién probablemente te vas a dar cuenta que está mal entonces te vas a decir ¿por qué pues todos estos son malos y para mí que yo puse todo bien? bueno ahí es donde vos si o si cuando hiciste mal algo acá probablemente te vas a dar cuenta que está mal pero ahora tienes que entrar a buscar dónde está mal y eso es lo que yo quiero que puedas encontrar bueno vamos a analizar un poco las fórmulas ¿por qué él dice que está mal? primero tu valor buscado dijimos tiene que ser el mismo dato de lo que vos tenés en la primera columna contando de izquierda a derecha de tu matriz de lo que vos seleccionás como matriz acórdate que en las en el segundo argumento está tu matriz que en este caso se llama escala pero escala ¿qué tiene en su primera columna? ¿tiene puntaje o tiene ventas? vos seleccionás ese puntaje y él entiende que lo que seleccionaste es el mismo dato que está en la primera columna en la primera columna él espera ver venta y en este caso tenemos puntaje el puntaje es un valor mucho menor que la venta por lo tanto él le atrapa a toditos los valores porque acá en los puntajes vamos a tener del 1 al 5 nomás y del 1 al 5 toditos entran en la primera categoría de ventas que es 0 me parece que 0 es nuestra primera categoría la primera línea de la escala entonces toditos entran a ser malos eso nomás es lo que está mal entonces ¿cómo arreglo es la situación ahora? y acá otra vez tenemos muchas alternativas vamos a ir viendo para arreglar mi fórmula teniendo ya mi escala que en mi primera columna tiene venta la opción A es cambiar C7 a B7 donde está la venta de Cecilia escurra entonces ponerle un poco de eso en vez de C7 va a ser B7 vamos a mirar un poco si la columna sí la columna es el número de columna venta puntaje es el número 2 entonces está bien el número 2 y el 1 el 1 era verdadero distinto de falso entonces aproximado y está bien que sea aproximado entonces dale enter al darle enter ese 1 ya no va a ser ah disculpame yo te dije 2 no está mal tenía que ser 3 yo te dije 2 yo cometí el error al decir todo tiene que ser 3 ahí sí eso sí ahora sí dale enter ahora sí te dice regular dale doble clic ahora regular simplemente para ver cómo son los demás valores y ahora sí veo que ya no son más malos ¿por qué no te cambia el formato? porque hace rato cuando nosotros le hicimos doble clic en malo no olvidamos de hacer este paso de copiar sin formato cuando después ya hicimos la modificación eso ya estaba visible entonces no te preocupes no es que hay una sola forma nomás de ponerle el formato anterior entonces acuérdate que nuestra planilla de la izquierda ese buscar H perdón buscar B1 tiene también el mismo formato de esta planilla andate un ratito a buscar B1 que está en la hoja izquierda abajo eso ahí seleccionar nomás esa última columna así tal cual porque son los mismos datos entonces seleccionar nomás la misma columna la de calificación digo la columna D desde ahí y dale a este copiar formato y te va a pegar en la otra en este caso en tu brochita amarilla ahí y te va en la y ahí pum y ya está listo ahí estamos bueno espera que dije una solución era cambiar el valor buscado para que la matriz no se modifique pero que hubiese ocurrido si yo decía no pues yo no quiero que mi valor buscado sea venta yo quiero que mi valor buscado sea puntaje que solución hay que es lo que tengo que cambiar si quiero que mi valor buscado sea puntaje bueno esa vamos a ver ahora entramos en tu fórmula entonces cambiamos de B7 por C7 para que siga haciendo mi valor buscado el puntaje ahora que tengo que cambiar la escala tengo que cambiar entonces borrarle la escala ese nombre que dice escala borrarle un ratito entonces vamos a hacer una selección manual es decir vamos a escribir las referencias de la celda pero para que me coincida mi valor buscado con la primera columna de lo que yo quiero seleccionar ojo acá yo ya no voy a seleccionar desde escala voy a seleccionar desde puntaje y ojo que puedo seleccionar desde el encabezado puntaje hasta excelente o desde el 1 hasta excelente como vos quieras no más Eli hace tu selección bueno en ese momento si hago la selección y no me sale más ningún nombre quiere decir que esta selección no tiene lenguaje natural y que yo le voy a tener que poner la referencia absoluta para que no corra esto hacia abajo entonces a S rango que ahora dice F6 G11 ponerle la referencia absoluta en las dos partes muy bien pero ahora ya no tenés más 3 columnas tenés 2 columnas entonces acá no puede ser 3 en el número de columna tiene que ser 2 y acá en realidad como hace rato vimos o puede ser verdadero o puede ser falso también porque es número y los números están todos los que corresponden digamos entonces o 1 o 0 como último argumento te va a dar el mismo resultado dale nomás enter y vamos a verificar la respuesta no tiene que cambiar en el primero al darle doble clic al primero tiene que copiarse en toda la columna y tampoco tienen que cambiar las respuestas tienen que ser todas las que ya estaban luego pero acá vimos nomás que es una alternativa esta otra selección que es lo que pasó en el primer caso nosotros tuvimos como valor buscado ventas y mi matriz era de 3 columnas y se llamaba escala tenía lenguaje natural por eso no le pusimos referencia absoluta o F4 con los símbolos de dólar para copiar y mi información podía ser sí o sí tenía que ser una búsqueda próxima no podía ser una búsqueda exacta en el cambio que hicimos en la segunda opción cambiamos nuestro valor buscado a puntaje ya no era mala venta sino puntaje pero ahí la escala no tenía que ser o no tenía que ser la matriz de 3 columnas sino nosotros hicimos el cambio y seleccionamos desde puntaje hasta excelente no tenía lenguaje natural por eso le pusimos las referencias con el F4 los símbolos de dólar deberían de estar para que en el momento de copiar esto no cambie de lugar y eso es lo correcto y después en el tipo de búsqueda le pudimos haber puesto falso o verdadero igual iba a traernos por el tema de que son números y los números estaban los mismos en la columna C y en la columna F una alternativa más que pudo haber sido es que en vez de hacer la selección de puntaje está excelente pudiste haberle dicho seleccionado solamente las columnas F y G y cuando le pongo la columna F y G ya no necesito tampoco usar F4 de hecho quiero que hagas ese cambio un ratito para ver nomás que una alternativa también entonces ponete tu primera fórmula borrale otra vez a tu rango que tiene ya todo referencia absoluta y escribirle solamente F2.G y no se cambia más nada y al darle Enter porque este no necesita F4 al darle Enter vamos a ver regular y al darle doble clic para que copien toda la columna vamos a ver a verle otra vez a toditos los valores que son correctos por llamarla de alguna forma entonces tres alternativas para un solo resultado entonces eso es lo que yo quiero que ustedes puedan comprender por qué las tres alternativas son correctas y a partir de ahí ya es la decisión que ustedes tomen cuál de las tres van a ser las alternativas que ustedes van a querer buscar van a querer usar digamos y ustedes usan la que mejor les queda a ustedes siempre nomás yo les muestro todas las alternativas posibles porque a veces nosotros no hacemos la planilla nosotros controlamos la planilla que hizo otra persona y ahí es donde nosotros tendríamos que estar entendiendo todas las opciones para poder decir ah fulano hizo bien su planilla o fulano hiciste todo mal su planilla entonces esa un poco la idea de poder entender todas las alternativas no tanto porque quiero mostrarles nomás para creerme el ídolo lo que fuese sino directamente para que ustedes puedan saber hacer y controlar si es el caso en algún momento bueno hasta aquí entonces Eli quiero que dejes otra vez compartir cambiarle el color de tu pestaña vamos a pasarnos a Dayana otra vez y vamos a ir practicando ya lo que hasta acá estuvimos oyendo entonces bueno en este caso ya tenemos toda completa la información pero vamos a borrar ¿qué es lo que vamos a borrar? vamos a borrar la columna de descripción la columna B vamos a borrar la columna no de la H la B ahí muy bien eso vamos a seleccionar vamos a borrar también vamos a borrar la columna D de dedo precio unitario y eso todos los que aparecen con ND seleccionar todos los ND y borrar suprimir y borrar y ese 490 que está allá abajo no me vas a borrar Dayana y ahora vamos a arrancar primero hasta acá el tema del lenguaje natural yo le estuve explicando que se podía usar ahora cómo yo voy a darle el nombre a un rango o una matriz si quiero usar el lenguaje natural porque hasta acá algunos usábamos porque ya estaban nombrados pero cómo le damos el nombre nosotros habíamos visto en este caso queremos con el código que va a ser nuestro valor buscado vamos a querer la descripción de cada código y eso tenemos en la matriz ahora la matriz ya tiene nombre o no tiene nombre cómo se puede saber eso antes de insertar la función vamos a seleccionar un poco los datos desde código hasta 7100 al seleccionar desde código hasta 7100 que está ya en G6 hasta I16 tendría que ser la selección pero aquí Dayana vos te fuiste en A7 yo quiero que te vaya en G6 la celda G6 ahí en la matriz eso desde ahí hasta el último dato si seleccionamos hasta ahí cómo sabemos si está nombrado o no está nombrado tenemos que observar ahí en el cuadro de nombres si en el cuadro de nombres no aparece un nombre sino que aparece la posición de la celda activa nomás quiere decir que ese rango todavía no se nombró bueno yo quiero que ustedes le nombren a este rango entonces vos podés nombrarle con el nombre que quieras pero cómo era que le nombramos tenemos que irnos si o si en el cuadro de nombres al darle click en el cuadro de nombres él va a marcar en azul ahí el esa es la barra de fórmula el cuadro de nombres que está más allá a tu izquierda al otro lado del botón Fx aquí está tu cuadro de nombres arriba de la columna ahí es el cuadro de nombres ahí lo que hay que entrar al darle click él selecciona en color azul la posición de la celda activa que es G7 y ahí quiero que vos le nombres de alguna forma Dayana ponerle el nombre que quieras y ese nombre el que vamos a usar dentro de nuestra función ¿sí? entonces empieza a escribir tu nombre o el nombre que le quieres dar a ese rango en ese lugar tenés que escribir anda para tu teclado eso ok le das enter y al darle enter recién él termina de nombrar si vos te olvidás de darle enter y te vas nomás y le haces click en otro lado como a lo mejor en algunos casos podemos confirmar escritura en otro lugar o en otro momento eso no funciona en el cuadro de nombres sí o sí debe ser a través de enter la confirmación del nombre ¿cómo puedo saber que ese nombre quiero que salgas un ratito de esa selección en cualquier celda nomás ponete y luego volvé a seleccionar al seleccionar otra vez ese rango al mirar en el cuadro de nombres ya no te tiene que salir más G7 sino te tiene que salir el nombre que le diste hace rato que es matriz ¿sí? hacerme tu selección bien seleccionada directamente el cuadro de nombres de matriz entonces quiere decir que ya se confirmó otra forma de confirmar es salir un ratito de esa selección ponerte en una celda diferente y andate al cuadro de nombre ahora andate un poco en el cuadro de nombre un ratito en la flechita que tiene a la derecha y ahí busca la matriz si le encontras y le seleccionas y seleccionas lo que vos seleccionaste entonces quiere decir que ya está listo nos vamos entonces ahora sí vamos a empezar a hacer la inserción de la función nos ponemos ahí al lado del 5 debajo de descripción y vamos a insertar ojo que puede hacer de la forma que quiera insertar de cualquiera la forma que vimos tu función y arranquemos muy bien como era que se llama nuestra función muy bien listo empezamos cuál es el valor buscado excelente como era que se llamaba la matriz que íbamos a usar ya está bien el 3 es en qué columna está la descripción dentro de la matriz el rango si es una búsqueda exacta o aproximada pero qué era que le poníamos bueno dale a aceptar dale a aceptar y vamos a mirar yo no te voy a contestar en el momento que vos cometés el error porque quiero que vos te des cuenta dónde se hizo la carga errónea de los datos de hecho primero cuando le diste a aceptar luego te dice el nombre entonces si te dice el nombre quiere decir que hay un error dentro de tu función el error puede ser no sé o porque te olvidaste de cargar algo o porque cargaste algo mal entonces ahí es donde necesitamos encontrar porque tal vez vos vas a hacer esto sola y cuando estás sola te vas a dar cuenta que el error es tu respuesta incorrecta entonces algo hicimos mal qué hicimos mal y eso es lo que vamos a ponernos a buscar ahora si querés hacerle click o NFX para que te vuelvan a salir los argumentos de la función o directamente F2 para que te salga la fórmula y que podamos ir viendo bueno atende que algo empezamos siempre de cero tu valor buscado debe ser un valor que se encuentra dentro de tu primera columna de matriz es correcto el código se encuentra dentro de tu primera columna de matriz es el tipo de datos pero está en A7 eso está bien no hay error en tu valor buscado tu matriz tabla le nombramos antes le pusimos nombre matriz y está visto que es matriz el dato cargado ahí tampoco hay error ¿dónde hay error? en los siguientes argumentos vamos por partes el tercer argumento en el tercer argumento Diana él espera ver un número no más nosotros siempre contábamos lo que seleccionábamos como matriz las columnas de izquierda a derecha y contábamos uno dos en este caso tenés tres columnas por lo tanto los números posibles son uno dos o tres no es la selección de la columna completa como vos hiciste vos te fuiste y te dice seleccionaste la columna descripción está bien seleccionaste la columna correcta pero él no espera ver una referencia de celdas sino espera un número nomás entonces borrale esa referencia que le hiciste con referencia absoluta inclusive quiero que note algo cuando terminaste de borrar a la derecha aparece así tipo una marca de agua y dice número en todos los argumentos que ahí diga número él espera un número cargado como argumento como dato cuando vos te fuiste a mirar tu matriz vos señalaste la columna descripción en la columna descripción ocurre la búsqueda en realidad o sea no es la búsqueda el resultado entonces tiene que ser número dos nomás ¿por qué no es número uno? porque si le pones número uno él te va a traer los códigos otra vez pero vos código no querés vos querés descripción y en la columna dos contando de izquierda a derecha se encuentra la descripción el número es el correcto perfecto ese era el primer error el segundo error es que en el rango él espera ver o falso o verdadero si quiero reemplazar falso o verdadero con número era o cero o cualquier número que no sea cero en este caso vos le pusiste exacta pero en realidad exacta es igual y ahí en la explicación de abajo te dice exacta es igual a falso entonces o le escribí falso o le escribí el número que le reemplaza falso que en este caso es cero borral exacta ahí está si le pones cero dice barras ya sale ahí abajo el resultado barras dale a aceptar y vamos a mirar cinco hay que ver si cinco en la matriz tiene como descripción barras y si es así listo doble clic ese doble clic tiene que traerme a todos los datos va a traer no más siempre con el borde grueso este le doy rellenar sin formato y ahí tengo controlemos a ver ocho stopes en la matriz si ese está bien siete ejes si y así de forma aleatoria dos tres por lo menos controlemos si los dos tres que controlamos están bien probablemente todo está bien si de los que nos ponemos a controlar uno está mal y ahí puede que haya más errores también entonces sería ese siempre digamos el procedimiento cuando termino de copiar mi función para poder verificar que todo está bien nomás ¿verdad? listo las descripciones ya están ahora tenemos que hacer una búsqueda con el precio unitario es decir el precio unitario es lo que yo quiero ¿qué voy a cargar en mi función? bueno empezamos muy bien ¿cuál va a ser mi valor buscado? atende que algo valor buscado cantidad cantidad ¿tener en algún lado en tu matriz? no por lo tanto cantidad se descarta no puede ser cantidad tu valor buscado si vos vas a usar tu matriz atende que código es el tipo de datos que tenés en tu primera columna por lo tanto código tiene que ser tu valor buscado pero no de la columna g sino de otra columna que tenga código ¿cuál es otra columna que tenga código que no tenga g? a por lo tanto a si 7 otra vez va a ser tu valor buscado eso ahora así se razona digamos cuando tenemos que cargar los argumentos la función buscar b bien entonces tu valor buscado ya sabes cuál es a 7 listo tu matriz buscar entonces puede ser otra vez tu matriz de 3 columnas que tenía un nombre que vos le pusiste que se llama eso matriz bien en qué columna ahora se encuentra el precio porque el precio es lo que nosotros queremos acuérdate que es un número en la columna 1 no hay precio hay código en la columna 2 tampoco hay precio hay descripción en la columna 3 hay precio por lo tanto número 3 bien qué tipo de búsqueda vas a hacer cuando es código el valor buscado si es código el valor buscado y son números y todos los números están en la primera columna te queda indistintamente hacer o falso o verdadero o cero o un número diferente a cero al darle a aceptar el 2200 que sale como respuesta debe ser el precio del código 5 y eso hay que verificar y si es así entonces doble clic para copiar y al copiar entonces le sacamos los formatos y ahora verificamos si los demás precios son correctos si entonces vemos 8500 el precio del 8 si 8700 de 7 si 500 del 2 si probablemente todo está bien si los que controlamos están bien ahí estamos Eli vos hubieses hecho diferente esa función de buscar que hizo Dayana o hubieses hecho igualito ponete un ratito Dayana otra vez en tu celda de 7 un ratito para mostrarle nomás Eli como hiciste vos y la pregunta a Eli era haría igualito o haría diferente me está gustando usar más el cuando dice escala ok ok perfecto perfecto entonces yo quiero que tengan en cuenta nomás que si bien escala ahora agarra tres columnas otra opción pudo haber sido hacer dos nombres un nombre para las tres columnas y otro nombre para dos columnas nomás y cuáles serían dos columnas y desde descripción hasta precio unitario vamos a suponer qué matriz le llamó ella a las tres columnas pudo haber hecho también otro nombre desde aros hasta 7100 seleccionar y ponerle un nombre diferente qué nombre la que se le ocurra a Dayana y en la búsqueda de precio unitario por ejemplo usar esas dos columnas nomás vamos a probar vamos a intentar vamos a ver qué alternativa era esa hace un poco la selección un ratito Dayana desde aros que está en H7 desde aros que está ahí al lado eso hasta 7100 seleccionar un poco esas dos columnas nomás vamos a mirar el cuadro de nombre en el cuadro de nombre si sale la referencia de la celda activa que es la sombrita que está en aros quiere decir que no tiene nombre ahí ponerle el nombre que quiera que no sea matriz o sea no tiene que ser un nombre repetido nomás ponerle lo que vos digas ok enter si al darle enter él se queda ahí en esa celda quiere decir que el nombre es valio si al darle enter a eso desaparece de esa selección y se va a otra hoja o a otra celda entonces quiere decir que ese nombre ya existía esas son cuestiones que van a ir viendo ustedes cuando vayan usando bueno entonces a esto nosotros le llamamos precio el tema nomás es el siguiente que si este nombre de dos columnas voy a usar dentro de mi función ojo que mi valor buscado ya no puede ser código tiene que ser descripción entonces vamos a hacer un poco de ese cambio un ratito vamos a hacer un ratito en tu función Dayana ahí del 2200 no 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 el en el que vos ya hiciste vamos a modificar un ratito el que vos ya hiciste ¿sí? entra en el primer dato de precio unitario ahí si querés darle FX entonces así se va a abrir otra vez el panel de argumentos el botón FX o el grande que está ya debajo de archivo o el que está a la izquierda del botón ¿cómo se llama? ese para que se abra nomás lo que ya está cargado en el panel de argumentos entonces a lo que voy es si nosotros vamos a usar en vez de matriz tabla matriz ese nombre de tres columnas el nombre que acabamos de darle que fue precio entonces nuestro valor ya no puede ser más código a 7 tiene que ser una descripción porque la descripción le tiene ahora en la primera columna de la nueva matriz llamada precio entonces va a tener que ser la celda B7 B larga 7 selecciona un poco B larga 7 un ratito bien ese tiene que ser nuestro valor buscado para la matriz precio borrarle matriz y llamarle precio eso ahí ya te trae desde aros tapas ruedas te dice ahí a la derecha qué tipo de datos y tampoco ya no hay tres columnas en esa nueva matriz hay solo dos columnas y cuál es la columna que le contiene muy bien al precio es la columna 2 fantástico ahora puede ser una búsqueda aproximada vamos a probar yo les había dicho que cuando la búsqueda era de texto no existe búsqueda aproximada pero vamos a probar ponerle búsqueda aproximada dijimos que búsqueda aproximada era o verdadero o un número diferente a cero ponerle un poco o verdadero eso ojo que dice 2200 vamos a darle un poco a aceptar aceptar al darle a aceptar vamos a decir a ver si yo le digo barras y el precio unitario al darle cómo era búsqueda aproximada es 2200 vamos a mirar un poco barras tiene 2200 tiene 2200 pero qué pasa cuando yo copio ah no está bien digo yo ahora bueno vamos a copiar y vamos a darle cómo era referencia cómo se rellena ese informato y vamos a mirar 8500 el precio de topes en este caso sí sigo 2200 el precio de ejes en este caso no ahí es donde tengo errores en lo primero dos si yo controlaba yo decía no 2200 el de barra está bien 8500 el de tope está bien entonces todo está bien si hasta ahí no me agarra mi control yo iba a decir esto está bien pero si miro el tercero yo miro que ejes debe tener como precio 8700 no 2200 y a eso es a lo que yo me refiero cuando digo que si mi valor buscado es texto yo jamás puedo tener una búsqueda aproximada en texto sí solamente búsqueda exacta es lo correcto por lo tanto te voy a obligar Dayana que te vayas otra vez a tu fórmula y reemplaces no espera que andate primero a tu celda que le contiene ahí y ahí fx y ahí ese 1 no va a poder ser 1 va a tener que ser falso o 0 muy bien al darle a aceptar va a seguir saliendo en el primero 2200 pero al darle doble clic ahora eso tienen que ser los valores correctos o sea por eso sí o sí como un paso siguiente al usar la función buscar b debe ser el control controlen siempre si las respuestas son correctas chicas sí porque si no pueden caer en decir no yo sé usar y después pum presentan un informe y ese informe no estaba bien y nada ahí le van a venir con todo sí entonces 2200 el precio unitario de barra eso ya sabíamos 8500 el de tope ese también ya estaba bien pero ahora veo un precio diferente en el tercer lugar 8700 el precio de ejes y si miro ejes tiene 8700 al lado después venía tapas tapas tiene precio 5100 vamos a mirar un poco si tapas tiene 5100 tiene 5100 y aros que no sé si quieren seguir controlando uno a uno fantástico pero yo les pido que siempre controlen por lo menos 3 o 4 para estar seguro y si todo eso que están controlando están bien entonces ahí ya estamos en lo correcto 1600 es de aros mío que es el de 1600 y así sucesivamente bueno ¿qué tal estamos hasta acá? ¿se está manteniendo? sí pero bueno seguimos el total ya no es más ni una búsqueda en realidad una multiplicación nomás de precio por cantidad entonces yo quiero Dayana que te ponga ahí en la primera celda de total hagas la multiplicación de esa fila la cantidad de esa fila por el precio de esa fila entonces ahí vamos a tener el total de esa descripción o de ese código de 44000 doble clic le sacamos ahora nomás el relleno sin formato y tenemos el total bueno acá antes de terminar lo que yo quiero preguntarle es lo siguiente de la base de datos de trabajo que tiene 5 columnas ¿cuáles son las columnas que se pueden totalizar? el de cantidad sí muy bien de cantidad y ¿cuál es lo que es? ¿por qué precio? el total también sí cantidad se puede total también pero precio ¿por qué sí o por qué no? en realidad yo puedo sumar yo puedo sumar todos los precios unitarios pero no te da un dato que te en realidad vayas a usar al final digamos entonces le vamos a obviar a precio unitario y lo que sí quiero que sumen es cantidad y total códigos son números en realidad me sirve sumar pero ¿de qué me sirve? y no me sirve tampoco de nada entonces a lo que voy es solamente quiero que sumes la llana cantidad y total ¿cómo se hace para sumar los dos al mismo tiempo? es decir individualmente cantidad una suma y total otra suma pero los dos al mismo tiempo ¿cómo se hace eso? ¿alguna idea? vamos a ver un poco ¿cómo normalmente suma una columna por lo menos? muestrame cómo sumarías cantidad eso desde ahí hasta ahí y después listo abajo tengo el total de esa columna seleccionada pero ¿cómo hubiese hecho si quería las dos columnas al mismo tiempo? hacer la selección de ambas columnas entonces ¿cómo se hace una selección de columnas que no están juntas? porque si total estaba al lado de cantidad era hacer una selección de arriba abajo y listo pero justo ahora total está al lado y cantidad está al otro lado digamos ¿verdad? o sea precio unitario me divide ahí entre las dos columnas ¿cómo se hace la selección de dos columnas Diana? hasta ahí seleccionamos esa columna ¿y la otra? ¿cómo le hacemos? ahí hiciste ¿con qué hiciste? algo hiciste ahí está está bien sí pero eso nomás yo quería saber si haces la selección de la primera celdas de la columna cantidad eso probablemente hace con la con el mouse ¿verdad? pero para pasarme a seleccionar la otra celda sí o sí necesito presionar control pero cuando presiono control allá puedo presionar en el momento de hacer clic puedo soltar y ahí de vuelta hago otra vez la selección desde 44.000 hasta 255.000 lo que no sé nomás si me va a dar exactamente bien pero puedes probar ahí y ahí creo que no sé si tienes que seleccionar ahí ya me confunde un poco porque no estoy yo haciendo en mi máquina pero creo que no se puede no 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 se puede pero hay que hay que hacer hay que me acordar cuando le haces clic a esa celda creo que puedes creo que puedes al hacerle clic a esa celda con control puedes soltar control y presionar shift y cuando presionas shift creo que puedes irte a darle un clic en 255 que es el último valor de la columna total proba un poco o sea pues sí o sí no me acuerdo cómo hacía no pero vamos a llegar a eso ahí ahí y dale soltar control pero presionas shift eso es lo que digo sí presionas shift y anda hacerle clic al 44000 al 44000 ahí está entonces al seleccionar dos columnas que no están una al lado de la otra te vas en autosuma y al darle autosuma inmediatamente sale la información debajo de cada columna seleccionada evidente vamos a suponer que tenga 100 columnas y va a ser medio complicado hacer la selección de 100 columnas entonces lo ideal puede ser si todas tienen el origen en la misma celda o en la misma fila y terminan en la misma fila se suma uno y después se copia nomás ya control 6 pum 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 se pone debajo de cada una de las columnas que están ojo la dificultad acá es que esté nomás de forma discontinua si están todas pegadas es mucho más rápido y mucho más fácil pero a lo que quería llegar también era lo siguiente quiero que borre un ratito los totales de abajo el 490 y el 3.014.000 un ratito por favor Dayana solo los totales quiero que borres ¿por qué? porque en realidad si yo me pongo debajo del 50 que está en la columna C y debajo del 255.000 que está en la columna E también yo puedo tener el total de los dos pero son ahí son dos celas nomás entonces presionamos control y andas hace clic debajo del 255.000 ahora pero tenés que presionar control mantener control presionado y hace clic debajo del 255 ahí y si ahí le da autosuma ahí puedes soltar control y te vas y le das autosuma ahí también tenés los dos totales entonces este movimiento o esta selección es de menor cantidad de celdas y de menor dificultad también entonces cuando esto sería erróneo cuando los encabezados sean números ahora por ejemplo mi encabezado dice cantidad en uno y total en el otro pero supongamos más que uno en vez de cantidad diga 2021 y en el otro diga 2022 ese podría ser un error de seleccionar solo las celdas de abajo porque al seleccionar solo las celdas de abajo él se va hasta el primer valor que encuentre digamos con número y pudo haber seleccionado el título pero si los títulos siempre son textos entonces esta sería una opción más rápida que la otra que estuvimos haciendo siempre muestro nomás las alternativas bueno ¿qué tal pasamos hasta acá? siempre les pregunto y nosotros tenemos todavía tiempo bueno hagamos uno más quiero que cambies el color de la pestaña de este buscar B3 y ahora le vamos a pedir a Eli que comparta la suya vamos a hacer buscar B4 entonces quiero Dayana que deje eso ahí Eli va a compartir va a ser ella el número 4 y acá ya podemos ir haciendo vamos a escribir ¿sí? entonces buscar B3 listo buscar B4 quiero que borres la columna C donde están ya las respuestas correctas pero vamos a borrar un ratito y vamos a hacer nosotros acá depende si querés nombrar o no querés nombrar ¿sí? entonces te voy a pedir que escribas ya no con FX ustedes tienen que saber que cuando le miran hacia una persona que está trabajando en Excel y la función la hace escrita y probablemente ese ya sabe nada más de lo normal ¿verdad? porque no digo que esté mal hacer con FX con FX también es posible pero el que ya hace más rápido ya no hace con FX ya hace escribiendo entonces por eso yo les aliento a que traten de escribir ustedes sus funciones ¿sí? eso y todo esto se va a llegar practicando nomás chicas o sea no hay otro secreto practicando practicando uno va haciendo cada vez más rápido y cada vez mejor por lo tanto traten de ir escribiendo las funciones cuando la dominen ya dominar la estructura dominar qué tipo de argumento ese tipo de cosas ¿sí? bueno valor buscado ¿qué es lo que vamos a buscar ahora? el puntaje muy bien punto y coma matriz buscar muy bien ya tiene un nombre se llama buscar 4 entonces pasamos el largo nomás la referencia con F4 punto y coma en qué columna está la calificación muy bien punto y coma ¿y qué tipo de búsqueda vamos a hacer? muy bien se cierra enter aprobado ¿corresponde que 5 tenga aprobado? sí no tiene 6 porque o sea no tiene bueno porque no tiene 6 está bien entonces vamos a darle doble clic ¿por qué no pudo haber sido una búsqueda exacta? porque si le poníamos exacto a la búsqueda el 5 no está en la primera columna de la matriz y iba a salirnos un error entonces imposible que sea exacto en este caso porque los números que están en la columna F de la matriz llamada buscar B4 y ahora no están todos los números visibles ¿sí? esa es la característica entonces ¿por qué no usamos falso o cero como indicador de no indicador era resultado creo que se llamaba el último argumento el cuarto argumento ponerle un poco un ratito nomás quiero que le des doble clic hacer un poco de doble clic a tu aprobado y ponerte un poco rango y el resultado le dices no rango era el último argumento en el último argumento rango entonces no le pudimos poner nosotros cero porque si le ponemos cero algunos números no están en la primera columna en la matriz y no se iban a encontrar solo por eso bueno perfecto este ejercicio está hecho cambiarle de color de pestaña quiero que Dayana vuelva a compartir su pantalla y vamos a hacer con ella al buscar B5 y le voy a exigir ahora Dayana que escriba ya no que haga con el botón FX para generar práctica nosotros y que podamos hacer por escrito nuestras funciones compartí nomás otra vez Dayana tu pantalla eso entonces buscar B5 es más o menos lo mismo que el ejercicio que hizo Eli vamos a borrar otra la columna C muy bien y ahora te pido que escribas la función eso es igual buscar B muy bien cuál es nuestro valor buscado muy bien excelente punto y coma muy bien la matriz no sabemos si ya tiene nombre o no al seleccionar vamos a ver si seleccionamos y no aparece un nombre entonces aquí sí que vamos a tener que usar el F4 entonces vamos a tener que escribirle o escribirle los símbolos de dólar o presionar el F4 para que esa matriz se mantenga siempre en un lugar en el momento que copiemos antes de escribirle tu punto y coma entonces Dayana ve un poco si al presionar F4 ojo que te sale solo en G10 no en F6 por lo tanto vas a tener que pasarte a F6 para ponerle el F4 eso después pasarte a la derecha otra y continuar escribiendo ahora sí punto y coma muy bien indicador de columnas en qué columna está la calificación es un número muy bien punto y coma qué tipo de búsqueda se va a hacer una búsqueda aproximada una búsqueda exacta cómo son los números verdadero se cierra el paréntesis verdadero o uno era aproximado si le damos doble clic acuérdense que el aproximado cuando son números y son los mismos números los que están en la columna de la matriz en este caso en la columna F entonces también yo voy a tener el mismo resultado de si le ponía falso o cero en este caso uno es no aprobado podemos ir mirando dos es aprobado está bien cuatro es distinguido está bien cinco es sobresaliente está bien entonces si todo eso me faltó verificar un tres allá tengo un tres abajo la fila 16 domingo Godoy tiene tres es bueno y está bien entonces puedo dejarle con la búsqueda aproximada pero también búsqueda exacta iba a darme el mismo resultado excelente hasta aquí entonces buscar B nosotros tenemos creo que cinco minutitos podemos hacer esa esa parte de buscar H quiero que dejes de compartir tu pantalla Dayana otra vez le vamos a pedir a Eli que abra en estos cinco minutitos que tenemos vamos a verificar un poco que sería usar buscar H buscar H que es la que nos muestra ya la siguiente pestaña nos muestra que la matriz ya no está en columna si bien yo puedo decir no la columna B la columna C la columna D son columnas están en columna a lo que me refiero es que acá por ejemplo ya no tengo un mismo tipo de datos en una columna por ejemplo el 1 el API el 1200 ya no son los mismos tipos de datos por lo tanto yo no puedo decir que están en columna cómo están ahora los mismos tipos de datos en fila la fila código tiene todito códigos la fila descripción todo descripción y la fila presionitario todo presionitario entonces quiere decir que la información a mí me viene ahora en fila ya no en columna esto no es típico cuando las empresas guardan sus datos no la guardan en fila la guardan en columna pero hipotéticamente hablando cuando la información que yo tenga en el Excel esté en fila entonces una alternativa va a ser usar la función buscar h y la función buscar h viene de la abreviatura buscar en horizontal porque ahora los datos están horizontalmente y esa va a ser la función la función es similar muy similar a buscar b solamente cambia un argumento y también cambia la dirección de la ubicación de los datos y entonces en esta parte de la base de trabajo base de datos de trabajo que está en la fila 10 quiero que ahora seleccionemos la fila 12 donde ya están los datos cargados pero eso le vamos a borrar un ratito la fila 12 borremos hay que borrar con el botón suprimir no con el botón que borra hacia la izquierda eso después cantidad le dejamos vamos a borrar precio unitario y total entonces seleccionamos esas dos filas eso borramos y borramos también inclusive hasta el 0 que está ahí abajo en total total también quiero que borremos eso y esa columna y también los dos datos el 154 y el 0 quiero que borremos también eso bueno vamos a ponernos ahí debajo del 5 para entender nosotros en la fila 11 tenemos los códigos en función a estos códigos queremos encontrar la descripción que le corresponde allá arriba en la fila 6 tenemos la matriz la matriz ya no está en columna está en filas por lo tanto ahora nuestra nuestro lo que tenemos que coincidir es que el valor buscado va a ser lo que está en la primera fila hay que tener en cuenta que lo que antes nosotros contábamos de izquierda a derecha porque estábamos en columna ahora vamos a contar de arriba a abajo porque están en fila y la primera fila para nosotros es la fila 6 ¿sí? ¿por qué? porque ahí arranca el código el primer dato de nuestra matriz no puede ser la fila 5 ¿por qué no puede ser la fila 5? porque en la fila 5 solo hay un título no hay datos que yo voy a usar para mi búsqueda entonces yo descarto que mi matriz arranca en la fila 5 arranca en la fila 6 y esa es mi primera fila para la cuenta de filas yo voy a tener que decir que mi fila 1 es la 6 mi fila 2 es la descripción y mi fila 3 el precio unitario ¿sí? porque ese es un tipo de argumento que también me va a pedir que indicador de fila ahora ya no es más indicador de columna y acuérdense que siempre indicador de columna era un número y acá indicador de filas también va a seguir siendo un número pero se cuenta de forma de arriba abajo y ya no de izquierda a derecha bien bueno vamos a arrancar otra vez con fx ¿sí? nos ponemos ahí debajo del 5 nos vamos al botón fx en el botón fx ahora le vamos a buscar una función llamada buscar h ya no va a ser buscar b ¿sí? entonces buscar h va a ser la que nosotros vamos a necesitar usar de hecho que está ahí nomás luego o sea ahí donde entramos hay uno el tercero era eso muy bien bueno de vuelta valor buscado nuestro valor buscado en este caso es b11 fantástico nuestra matriz buscar nosotros no sabemos si tiene nombre entonces le vamos a seleccionar desde dónde hasta dónde tenemos que seleccionar yo les decía en buscar b que podíamos seleccionar desde el encabezado inclusive y a veces podíamos dejar de seleccionar el encabezado en este caso el encabezado está a la izquierda por lo tanto me es indistinto seleccionar desde a6 hasta k8 o desde b larga 6 hasta k8 cualquiera lo está bien lo que puedo ver es que no tiene un nombre por lo tanto yo le voy a tener que poner el ¿cómo se llama eso? la referencia absoluta si no tiene nombre eso es lo que no me sirve hacer desde la fila 5 no puedo seleccionar ¿por qué? porque en la fila 5 no está tu primer dato o sea no está tu descripción y acuérdate que tu valor buscado debe siempre coincidir con los elementos que tenés en el caso de buscar h en tu primera fila ese sí está bien lo que decía es que tenemos que ponerle la referencia absoluta f4 porque no tiene nombre de lenguaje natural y para que no se mueva cuando copiemos sí o sí la referencia absoluta listo ahora ¿qué indicador de filas? el tercer argumento indicador de fila tiene que ser un número dijimos muy bien fila 2 porque en la fila 2 contando arriba abajo ahora está la descripción listo y por último el ordenado ¿qué tipo de búsqueda tiene que ser? una búsqueda aproximada o una búsqueda exacta ¿qué les parece a ustedes? cero para exacto ok le vamos a dar a aceptar y dice que el código 5 tiene la descripción plasticola si vemos la matriz dice plasticola está bien arrastramos y ahí se hace el copiado sin relleno o rellenar sin formato el tercero en este caso me debe sacar los bordes gruesos que otra vez aparecen entre celda y celda controlemos un poco que los demás valores estén correctos 8 es bibliorato 7 es cuaderno 3 es bolígrafo listo hasta ahí están todos bien entonces probablemente lo demás está todo bien perfecto hicimos ya la primera búsqueda con buscar H ahora quiero que hagas escribiendo por favor Dayana Dayana dije Eli arrancamos con B larga B larga ahí eso sí buscar H que si quieres puedes escribir todo seleccionar de la lista abajo muy bien bueno ahora nuestro valor buscado cuál va a ser o código de descripción dependiendo de lo que vos vas a querer y a seleccionar después como matriz te doy la alternativa o B11 o B12 puede ser tu valor buscado uno de los dos listo punto y coma si B12 va a ser tu valor buscado tu selección tiene que ser desde la fila 7 hasta la fila 8 no puede ser más de la fila 6 estamos excelente acuérdate que no tiene F4 no tiene nombre entonces le vas a tener que poner el F4 y cuando acabamos hacer la selección del F4 a los dos a las dos partes del rango ya le ponen los símbolos de dólar entonces continuamos punto y coma qué número de fila es la que le contiene al precio si tenés dos filas nomás es la número 2 fantástico contando siempre de arriba abajo ahora punto y coma búsqueda exacta búsqueda aproximada cómo dijimos que tenía que ser si era texto el valor buscado cero falso fantástico se cierra listo verificamos si el 3000 es de plasticola es de plasticola arrastramos hasta la derecha y ahí vamos a ver qué pasó porque tú me das 3000 vamos a verificar un poco por qué me da todo 3000 porque no sé qué pasó que le pusiste referencia absoluta a tu valor buscado tu valor buscado no tiene que tener referencia absoluta nunca siempre no sé en realidad cuándo tu valor buscado tendría que tener referencia absoluta no sé en qué caso entonces si le ponemos relativa ahí sí al arrastrar nos tiene que dar los valores de cada descripción en este caso y tienen que ser los precios de biliorato 9000 correcto de cuaderno de 6500 es correcto de plasticola de 3000 perfecto último la multiplicación de total multiplicamos cada columna su cantidad por su precio entonces ahí tendríamos que tener el total de cada columna precio por cantidad y eso arrastramos también le sacamos nomás el formato lo borramos el relleno sin formato muy bien y por último último it es cómo hacemos hace rato eran dos columnas normales que se tenían que totalizar ahora quiero que se totalicen las dos filas que se pueden totalizar estas filas son total y cantidad no se totaliza precio unitario no se totaliza código pero dónde tenemos que ponernos muy bien con control dijimos que podíamos seleccionar las dos filas al mismo tiempo en este caso nos ponemos en esos lugares y ahí le damos autosuma y ahí tenemos el total de la cantidad de 154 y el total del total general 607 900 hasta aquí chicas nuestra clase por hoy ojo que en la siguiente terminamos dos ejercicios que va a ser para practicar nomás ya buscar H nomás ya buscar B y después ya entramos en funciones lógicas terminamos funciones lógicas y después ya entramos en tabla dinámica yo creo que tres clases mano o dos clases nomás por ahí lo que ya nos falta para liquidar nuestro contenido ¿sí? entonces hasta aquí por hoy y nos vemos si mañana van a poder podemos mañana si no me avisan ¿estamos? dale profe quedamos así gracias nos vemos a ustedes chausito chao chao